Piñas, la hermosa orquídea de los Andes, cuya población sobrepasa los 30.000 habitantes con 571 kilómetros cuadrados de superficie, aparte de las obras que viene realizando la presente administración municipal dirigida por el alcalde Joseph Cueva González para impulsar el desarrollo y mejorar los servicios a la comunidad, cuenta también con más de 20 centros de atracción turísticas que son visitados frecuentemente por familias tanto de nuestra jurisdicción provincial como del resto del país y del exterior. Entre los centros turísticos de alta connotación encontramos la Reserva Ecológica de Buenaventura que son 2.500 hectáreas de selva virgen bajo la protección de la Fundación Jocotoco y del gobierno municipal, lugar donde existe una biodiversidad del ecosistema que despierta la atención y curiosidad especialmente de extranjeros que siempre visitan la zona donde son atendidos por expertos que explican en detalle la riqueza natural, incluyendo el Jardín de los Colibríes, todo colindante a la vía principal de ingreso a piñas. En el sector de Buenaventura se está terminando también la construcción del denominado distribuidor de tráfico motorizado, que incluye un impresionante monumento en homenaje al arriero, personaje histórico que hace muchos siglos cumplió un papel especial utilizando las asémilas para el traslado de las mercaderías y vidas humanas hacia los cantones del altiplano orense así como hacia Loja. El distribuidor de tráfico es un complejo arquitectónico, obra de la presente administración municipal. En la vía de ingreso a piñas están ubicados los balnearios El Manantial en el sitio Naranjos, Selva Alegre en Platanillos, el Chorro Viringo, la urna de Buenaventura en homenaje religioso a la Virgen del Cisne y al Divino Niño, la urna San José en el sitio La Garganta, lugar nemblinoso exclusivo de la zona alta de El Oro. También encontramos el centro turístico Las Bateas, las cascadas de Saracay, las cascadas naturales de la Florida en el sitio El Carmen, Parroquia Piedras y la cascada La Bocana en la primavera, el Cerro La Chuba, la Laguna Azul en Piñas Grande, el Paraíso en Moromoro, complejo ecoturístico Tarapal en San Roque, el Museo y Orquidiario de César Torres Álvarez, Galería Arqueológica y de Arte Autóctono del licenciado Rubén Torres. Además, en el centro de la ciudad encontramos una hermosa iglesia matriz con altar de mármol y construcciones de cedro decorado con fino pan de oro con una torre de 35 metros, confeccionada con todos los avances de la arquitectura moderna. Junto a los hoteles, restaurantes bien implementados, así como servicios de transporte, centros educativos, tres radioemisoras, un canal de TV y bonitas edificaciones, se cuenta con el denominado Cerro de Cristo, más conocido como el Cerro Pata Grande, en cuya cumbre existe una cruz de 20 metros iluminada durante las noches y en dicho cerro complementariamente están ubicadas las 14 estaciones del Viacrucis, todo con una vistosidad extraordinaria que atrae la curiosidad de los visitantes, así como de los nativos y residentes. En Piñas hay un monumento a la paz en el sitio La Cruz, construido en homenaje a la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, obra confeccionada por el artista Jaime Serrano. Las moliendas de caña y sus instalaciones, la presencia de petroglifos o escrituras labradas en piedras atribuidas a habitantes prehistóricos, se detecta en varios lugares de la geografía de la Orquídea de los Andes, ciudad que tiene un maravilloso entorno natural y valles que, como el de San Roque y otros sectores, la convierten en un acogedor lugar que debe ser visitado por todos. El alcalde Cueva González dijo que la presente administración se propone convertir a Piñas en una ciudad digital de primer orden, pues ya cuentan con servicio de internet gratuito, se realiza el mejoramiento de las calles, se iluminan los distintos sectores urbanos y rurales, se construyen aceras y bordillos, se adecentan varios establecimientos educativos, así como sedes sociales, se construye el mercado y centro comercial popular y junto al Ministerio de Turismo se está construyendo el complejo turístico del malecón y la regeneración de la caseta histórica de lo que fue la estación del ferrocarril en piedras, es decir, se está trabajando en los propósitos de construir el piñas que queremos todos.